Las vivencias de nuestro pueblo. Dicen que venían del sur. Y ahora sí, Rata Preciosa, hermosa y adorada nos encontramos. Y sigue la furia dando. Continúa con todo su ritmo y sabor. Gracias. Y vámonos con dos garritas de los zarpazos que tiran los tigres del norte. Quiero volar contigo y lo que son ellos, jefe de jefes. ¡Vámonos! Quiero volar contigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero que me digas si me quieres, mi amor. Tu odio, la mentira, ya lo sabes, corazón. Quiero que esta noche lo decidas, por favor. Deja que mis brazos sean los lazos de esta unión. Quiero volar contigo, juntos al cielo azul. Si alguien me estaré conmigo, quiero que seas tú. Quiero volar contigo, juntos al cielo azul. Si alguien me estaré conmigo, quiero que seas tú. Deja que mis pasos sean la guía de los dos. Piensa que mis besos son la luz de nuestro amor. ¡Aplausos! Todos esos sueños voy a hacerlos realidad. ¡Aplausos! 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 Quiero que seas tú Quiero volar contigo